Hola a todos, bienvenidos a Bienestar Institucional. Para mí es un gusto contarles a todos ustedes que el sistema de bienestar institucional ha sido una estrategia fundamental en todo el proceso de mitigación de la deserción estudiantil. Esto lo hemos logrado a partir de la articulación que hemos tenido con las áreas de bienestar. Las áreas de bienestar están constituidas con recreación, deporte, cultura, salud y autocuidado y desarrollo humano. De esta manera es importante considerar un entorno inclusivo, equitativo y diverso para poder aportar a los procesos de ajuste, adaptación y permanencia estudiantil de todos los miembros que hacen parte importante de nuestra institución. Diversidad para mí es el concepto en el cual todos cabemos, es una vivencia y como tal existen muchos tipos, racial, cultural, de ideología, de género. La Universidad de Santerfón Humboldt es una universidad que se destaca porque le apuesta y apoya la diversidad de alguna u otra manera. Vemos que estudiantes de diferentes regiones llegan aquí con el propósito de formarse profesionalmente pero que además de eso conocer otros contextos en el cual pueden desenvolverse y esto aporta de manera muy positiva a los estudiantes en el intercargo cultural. Hemos tenido la oportunidad de brindarle a toda nuestra comunidad universitaria créditos deportivos y culturales. Al mismo tiempo los estudiantes tienen la oportunidad de participar en equipos deportivos. Para una sociedad más inclusiva necesitamos entendernos con nosotros en sus diferencias, tener más amor por el prójimo y reconocer las capacidades y las habilidades de las otras personas. Así podemos lograr una sociedad y una universidad más inclusiva. Hay otro aspecto muy importante que quiero que todos ustedes conozcan y es el programa de acompañamiento académico. Este programa de acompañamiento académico nos ha permitido fortalecer en todos nuestros estudiantes sus competencias a nivel académico, hacer un seguimiento de su rendimiento académico. Tenemos la oportunidad también de identificar cuáles son las competencias de entrada a partir de la aplicación de pruebas psicológicas. Del mismo modo, desde el área de desarrollo humano contamos con el programa de Academia Receptiva. Ha sido diseñado para nuestros estudiantes foráneos porque nos interesa muchísimo que nuestros estudiantes foráneos tengan la capacidad de ajustarse y adaptarse a las dinámicas académicas de nuestra institución. Como estudiante foránea he tenido una experiencia de adaptación satisfactoria ya que la universidad me ha permitido acceder a todos los servicios que incluye el programa Academia Receptiva, incluyendo psicológicos, acompañamiento académico y acompañamiento médico. Todo esto me ha permitido sostenerme en la universidad. Prueba de esto es que hoy estoy en noveno semestre de Medicina. También contamos con todo el programa de CUBE Saludable, diseñado para nuestros estudiantes con una gran variedad de servicios a nivel médico, servicios en salud sexual y reproductiva. Todas estas dinámicas han trabajado de manera sinérgica con el fin de aportar a la permanencia estudiantil porque nuestro objetivo fundamental es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros estudiantes. Del mismo modo, al fortalecimiento de sus habilidades académicas y a la salud integral, tanto física como mental, de toda nuestra comunidad universitaria. Esto nos garantiza mitigar la deserción estudiantil de nuestros estudiantes. ¡Gracias!